... Maquinaria de la Prefectura y del CAT Municipal de Nuestro Cantón, como también colaboradores, comenzaron a trabajar en la colocación de la capa asfáltica en la calle Jaime Roldós Aguilera de la Ciudadela Las Colinas. El alcalde de nuestra ciudad, acompañado del señor vicealcalde, concejales y otros funcionarios del CAT, recorrieron los trabajos, para luego dialogar con los diferentes medios de comunicación y brindar pormenores de esta obra muy importante para moradores y sector. Sí, bueno, cumpliendo con una aspiración más de los arenillenses, especialmente de los moradores de este sector, lo que representa parte de la ciudad de La Guayaquil y parte de la ciudad de Las Colinas, la calle Jaime Roldós, una calle importantísima que durante muchísimos años causaba mucho malestar porque por su pendiente bastante considerable que tiene, dejaba contaminando casi todo el centro de la ciudad. Entonces hemos considerado esta calle como una arteria principal, ya la estamos asfaltando, hace varios meses ya la teníamos lista, pero por el tema invernal hemos parado un poco, por el tema de programación, porque sabe que la carpeta asfáltica es a través de un convenio con el GAP provincial, el cual el prefecto no está cumpliendo, ya la teníamos lista con la imprimación desde el año pasado y ahora ya estamos poniendo la carpeta asfáltica en la calle Jaime Roldós, en la calle Piñas, en la calle Tulcán, en la calle La Cumbre y en la calle Sexta. Esto también llega hacia cierto tramo, desde la calle Jaime Roldós hasta la río Guaya, entonces todo eso se complementa. Gracias a Dios, como se lo preveía, que era un invierno bastante fuerte, una corriente del niño, sin embargo se paralizó el trabajo porque de nada nos servía seguir colocando material porque son calles bastante inclinadas, con mucha pendiente y todito el material se iba a perder. Entonces considerando toda esa situación, más o menos el 20, 25 de este mes, retomamos nuevamente los trabajos en la calle Juan Montalvo, está también considerada la calle Portobelo, Esmeralda, las dos calles de San Vicente y bueno, con eso estaríamos completando tres kilómetros más de asfaltado en la ciudad de Arenillas, esto es para empezar el año, igual tenemos otra programación para el segundo semestre, están consideradas algunas calles de algunas ciudadelas importantes, se ha trabajado bastante lo que es Bordillo, Cuneta y este año es el año de la vialidad, entonces vamos a seguir trabajando en el tema, generando bienestar, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, eso es nuestro compromiso, pese a la crisis económica que existe, Arenillas no para, el Consejo Cantonal no para, los trabajos, bueno, se siguen, como te digo, estamos atravesando situaciones muy difíciles, muy duras, pero los trabajos siguen, Arenillas no detiene su progreso, no detiene su desarrollo, estos problemas que tenemos hoy, pues se convierten para nosotros en un reto mucho más grande, en un desafío más importante y no lo vemos así, no lo vemos como problema, más bien esto nos despierta la capacidad de seguir buscando estrategias como para poderle brindar al pueblo todo lo que necesita y estamos avanzando en algunos sectores, seguimos también, la próxima semana estaremos inaugurando en la parroquia Palmar, en la cancha de uso múltiple, en la Ciudadela 24 de Mayo y bueno, y seguimos trabajando en todo lo que respecta al tema vial, al camino vecinal y en algunos sectores, ¿no? Bueno, ese es nuestro deber, nuestra obligación y para eso trabajamos, para eso el pueblo depositó la confianza en nosotros para poder mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos, ¿no? Y pienso que esto demuestra, ¿no? Nuestro interés y nuestra intención de querer seguir trabajando por el progreso y desarrollo de cada uno de los sectores, ¿no? Y le pedimos, ¿no? Aparte de eso, la motivación, el apoyo que una vez ya puesto el asfalto, ayuden a adecuar el sector, ¿no? Pintando sus casitas, las aceras, por favor, eso ya le compete a la gente, ¿no? Ya está a bordillo, mantengamos limpios nuestro sector, seamos también ejemplares, nosotros como GAP municipal y como administradores hacemos todo el esfuerzo por brindarles bienestar, pero asimismo también la ciudadanía debe poner y ayudar con su contraparte también de embellecer su sector, pues, con la acera y mejorando el aspecto de su vivienda, ¿no? Eso ayuda a mejorar el ornato también. Así es, está cumpliendo, llevándose a efecto el asfaltado el día de hoy, como se puedan dar cuenta, el municipio hizo base, sus bases, mejoramiento de la vía, el Consejo Municipal nos está ayudando con el asfaltado para todo lo que es la Jame Roll 2, posteriormente la calle La Cumbre, posteriormente traeremos a la calle Juan Montalvo, la calle y sus circundantes, la calle Piñas y con esto se cumple un sueño tan anhelado por parte de la comunidad, especialmente los locales comerciales aquí en la Jame Roll 2, tenemos el Joes, tenemos las tiendas, donde esta vez se sentirán muy a gusto, muy contentos los usuarios que se acercan a comprar en las diferentes tiendas, en las diferentes farmacias que tenemos aquí en el sector. Lo más que tengo una pendiente que requería de hace mucho tiempo el asfaltado ya debido a las precipitaciones invernales también que se producían en este sector, ¿no? Así es, en época invernal, como todos conocíamos, bajaba mucha tierra, mucha piedra, la vía principal, a la Raúl Frías Aguirre y se contaminaba todo el sector, lo que es la ciudad de la Guayaquil, esto evitará que se contamine todo lo que es el centro de aquí de la ciudad de Arenillas y mejorará las condiciones de salud para todo el pueblo arenillense, lo que es, había bastantes enfermedades respiratorias, el polvo, se contaminaba, todo esto se va a solucionar y esperando que también la comunidad aporte con su talento de arena y nos ayuden con su veredita. Trata de cogestionar un poco el centro de la ciudad de Arenillas, el centro comercial de aquí del sector para que, en lo posterior, habilitar la vía lo que es la ciudad de la San José. Además pudimos dialogar con Yuli Ponce, habitante del lugar, que manifestó que está muy contenta y agradece a esta nueva administración, ya que otras administraciones anteriores nunca se preocuparon por esta calle y que tuvo que esperar más de 30 años para haber cristalizado esta obra. Contenta porque están arreglando la calle, añísimos que esta calle era horrible, puro lodo en invierno. ¿Cuántos años ustedes han tenido que vivir así y esperar que esta obra se realice? Uy, desde siempre esperábamos esto que se realice. Si era puro lodo, uno bajaba a comprar abajo, uy, era horrible, se nos daba uno los pies. No podía uno ni bajar ni a comprar, nada. Mejor salíamos por la otra calle. Ningún alcalde, nadie de esos alcaldes que han entrado. Ahora le estoy agradecida al alcalde John Chérez porque esta calle la está dejando muy bien. ¿Para qué? Y agradecerle al alcalde primeramente, por él está dejando esta obra bien bonita. Asimismo, doña Marlis Morocho dijo que está muy agradecida por la actual administración del ingeniero John César Chérez, que por fin terminó la problemática en la calle Jaime Redós Aguilera, tanto para los peatones como para conductores. Aquí sus expresiones. Muy linda va a quedar la ciudadela en sí. Gracias por el alcalde por haberse acordado de la ciudadela. Hay por muchos años que no lo puedo decir, pero gracias a esta nueva administración estamos teniendo una avenida magnífica. Pero gracias a Dios en este invierno no vamos a tener muchas consecuencias y problemas en la vía. La alegría es tan grandiosa que se puede en este momento tener, gracias a la administración que está trabajando en esto. No se podía transitar tanto peatonal como bien. Gracias por acordarse y que siga trabajando así en bienestar para todo el pueblo. Por el momento muy buena y excelente. Que siga así y que no se desanime, pues que siga teniendo mucho apoyo desde todo el pueblo de Arenillas. Gracias.